Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Una vaguada remanente en el suroeste del Golfo de México mantendrá el flujo de aire marítimo tropical hacia la entidad veracruzana, donde se ha observado nubosidad en la zona sur del estado y cielo despejado en el resto de la región. Se prevé que dicha vaguada se fortalezca en este fin de semana y que se combine con el paso de la onda tropical número 9 por la zona ismica de Tehuantepec de la tarde del sábado al domingo y se extienda la probabilidad para lluvias y tormentas, algunas localmente intensas con acumulados de 20 a 50 milímetros y puntuales superiores a 70 milímetros. No obstante, seguirá dominando el ambiente cálido durante este periodo, con sensaciones de calor superiores a 40 grados, principalmente en zonas de llanura y costa. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.